Esta noche nos acompaña vía Zoom el doctor Julio Verdegué, quien ha sido propuesto por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum como el próximo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Doctor Verdegué, buenas noches, bienvenido a Punto de Referencia. Buenas noches Alberto, ¿cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto, también nos acompaña Azul Alzaga. Doctor, acabamos de escuchar, de ver esta información sobre el desistimiento de Monsanto, sobre un proceso que tenía para tratar de impedir la prohibición del glifosato. Es emblemático porque Monsanto es un gigante transnacional de muy mala fama en términos de las semillas genéticamente modificadas. Esta es parte, entiendo, de la agenda que habría que desarrollar en adelante una vez que usted asuma el cargo de secretario de Desarrollo Rural Agrario. Cuéntenos, de Agricultura, perdón ya mis cebolas, doctor Verdegué, cuéntenos de esta agenda del glifosato, ¿qué tanta importancia va a tener en los próximos años? Mire, en primer lugar quiero comentar que me parece una noticia positiva que la empresa Monsanto, no es cierto, haya tomado la decisión que ha adoptado. No conozco las razones de esa decisión, pero cualquiera que hayan sido, creo que es bueno porque nos ayuda a ir poniendo atrás unos ciertos asuntos que desde el punto de vista de la política pública, del presente gobierno y del futuro gobierno de la doctora Sheinbaum, pues teníamos una posición muy firme y muy clara al respecto. Respecto al tema del glifosato, Alberto, y Azul también, buenas noches. Buenas noches. La postura de la doctora Sheinbaum y la mía es muy sencilla. Nosotros respaldamos completamente la decisión que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando estaba a punto de entrar en vigencia el decreto que había emitido en el año 2023 y que establecía una fecha límite del 31 de marzo para suspender la importación de glifosato el 31 de marzo de este año, ¿verdad? Y antes de eso, el mismo decreto siempre dijo, porque no se ha cambiado el decreto, el mismo decreto del presidente López Obrador siempre dijo que esta suspensión o este término de la importación estaba sujeto a una condición y es que existieran en México alternativas comerciales de la escala suficiente para que los agricultores, las agricultoras pudieran dejar de usar glifosato y tuvieran algunas opciones distintas. El presidente cuando iba a entrar en vigencia a ese punto pues pidió la opinión a distintos secretarios de agricultura según entiendo yo, obviamente nosotros no fuimos parte de ese proceso y el presidente concluyó que no teníamos esa alternativa todavía lista y que por lo tanto había que postergar la entrada en vigor de ese aspecto del decreto. Nosotros compartimos sin ningún matiz la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador el día que existe una alternativa o un conjunto de alternativas no tiene por qué ser un conjunto de alternativas pues ahí será necesario, por supuesto, será posible dejar de usar el glifosato. Sin duda, doctor, este es uno de los temas que formarán parte de la agenda incluso vimos que viene con el encargo, digamos, que acompañó a su anuncio como próximo secretario de Agricultura pero creo que también hay una cosa más amplia este gobierno ha venido trabajando por hacer una recuperación del campo después de un abandono tremendo con una idea de avanzar hacia la soberanía alimentaria una soberanía alimentaria que además se da en un contexto de cambio climático donde hay una necesidad de replantear todo el tema del agua Doctor, ¿cómo se va a profundizar esto que fue una intención inicial con ciertos avances que se dieron para el próximo sexenio? ¿Qué tiene en mente? Mire, en primer lugar para ratificar el tema del maíz transgénico también la postura de la doctora Sheinbaum que yo comparto totalmente es también muy muy sencilla y muy clara en México durante el periodo del próximo gobierno al igual que en este y en gobiernos anteriores incluso no se va a autorizar la siembra en México de maíz transgénico en fin, esa es la postura, es muy sencilla la hemos platicado con distintos segmentos hace una semana una organización muy importante de los productores empresariales entonces sacó una carta en uno de los principales periódicos diciendo que ellos también ahora estaban de acuerdo con esa política entonces parece que vamos convergiendo poco a poco hacia un acuerdo nacional incluso con el sector agropecuario empresarial de que en México no necesitamos producir maíz transgénico en este país somos autosuficientes en nuestro maravilloso maíz blanco no transgénico entonces no tenemos para qué tener los transgénicos en maíz hay otros puntos muy importantes soberanía alimentaria no solo quiere decir producir más quiere decir también que las personas que viven en el campo y que nos dan de comer vivan con más bienestar y tenemos todavía un problema significativo de pobreza extrema en el campo a pesar del muy fuerte avance que hemos tenido en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador donde la pobreza extrema en el campo por ingresos se redujo en más de 18% 4% 6% 6% 7% 7% 8%